Espero no volverte a defraudar, no correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte como el tuyo lo es Espero que mi piel no te empiece a extrañar Espero que mis ojos no te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto, espero no fallar en el intento de quererte olvidar Espero que no me invada el miedo, espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año te pase volando, espero que no empieces a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego y que pueda mirar la maga realidad Espero que mis labios no te nombren a diario, espero que otro amor me toque el corazón No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor Espero que no me invada el miedo, espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año te pase volando, espero que no empieces a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego y que pueda mirar la maga realidad Espero que no empieces a extrañar, espero que no empieces a extrañarte tanto な na 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 na...